Fernando, quiero decirles que por deficiencias y irregularidades en la organización, no se involucrará el Ayuntamiento y el Instituto de Cultura en la feria 2019. Aplarar y subrayar que la feria del libro no se cancela, solo se pospone. Nuestro compromiso es relanzarlo para octubre o noviembre de este año dentro del marco Festival Cultural, el marco del Festival Cultural Mazatlán que hacemos cada noviembre. ¿Por qué decidimos no apoyar este evento? A pesar de que valoramos muy bien lo que sucedería, que el organizador nunca ofreció datos claros de cómo se implementaría el apoyo solicitado a la comunidad. Hasta el 24 de abril, hace apenas dos días, la organización no nos informaba ni siquiera el proyecto operativo del evento, a pesar de que se lo estábamos solicitando desde hace un mes. No completaba el 50% de la confirmación de los participantes, ni cuartos de hotel, ni los vuelos de avión necesarios para la realización del evento. El organizador, Luis Alonso Enamorado, se había comprometido a gestionar ante la CECUR Sinaloa y Asociación de Utenes. Ese día vino con nosotros a decirnos que se le había echado para atrás al gobierno del estado, así textuales palabras, se nos echó para atrás el gobierno del estado porque va a apoyar el evento del recodo en el Congreso de la Unión y necesito que tú nos ayudes con un millón de pesos más para comprar entre 70 y 90 vuelos de avión y pagar alrededor de 70 habitaciones. El ayuntamiento se maneja con presupuestos. Nosotros tenemos un presupuesto para cada actividad. Desde un principio el compromiso fue no más de dos millones de pesos. el dinero y el desprecio, además de que querían imponer, a pesar de que no ponían un cinto a los organizadores, un cinto no ponían, querían imponer los proveedores que ellos querían que se hicieran. Un ejemplo, claro, fue el equipo de sonido. Nos decían, es que estamos muy preocupados porque queremos un sonido de calidad para la peleada. Y amablemente les dije, no tienes de qué preocuparse. Ahora hoy estaba en el recuerdo de todos los eventos que hemos hecho en esta administración. carnaval, semana santa, todos los eventos y tenemos una calidad de sonido excepcional. Finalmente, el organizador nunca ofreció detalles concretos del manejo que se le daría el apoyo solicitado a la comuna que ascendía a dos millones de pesos. Le solicitamos infinidad de veces relación de qué cosas se iban a ocupar y siempre nos hacían montos globales. Nunca quisieron hacerlo. La verdad es que no solo yo, muchas personas que estuvimos alrededor de este apoyo, no somos los organizadores, apoyando, nos dio mucha desconfianza. La forma como fueron retrasando todo esto, no podemos exponer el dinero de la ciudad en personas que no quieren aclarar y transparentar los recursos con los que se les apoya. De tal manera que al advertir una logística incierta, la autoridad municipal considera que la calidad de la calidad y la posibilidad de llevarla a cabo está en riesgo, por lo cual el ayuntamiento y el instituto de cultura siempre a favor de los eventos culturales de calidad y lo recalca, siempre a favor de los eventos culturales de calidad, pero con manejo de finanzas transparentes, daremos a conocer próximamente la organización de la feria del libro organizada por el gobierno municipal de Mazatlán, que les comentaba en un inicio. Ese es el tema en relación a la feria. Es mi compromiso tan grande con la gente que hace eventos en Mazatlán, que podrán ver que ahorita estamos ayudando con todo. El evento que se está llevando a cabo en Mazatlán es un evento de calidad mundial, que es un evento que ya es parte de Mazatlán. Por eso, ante ustedes les digo que además de los hashtags que tenemos y eslogan, donde se rompen las olas, la ciudad de carnaval, agregaremos un tercero de hoy en adelante, para que vengan a ver los directores, lo agreguen, la ciudad de la moda. Así va a ser considerado Mazatlán, porque son eventos importantísimos para todos nosotros. Yo les agradezco mucho que hayan venido con nosotros, que estén presentes y con gusto sus órdenes, sí, señor presidente, sí, señor Osorio. Son dos preguntas. Este millón de pesos, dos millones, ¿es bien en efectivo o en boletos de avión y en habitaciones? El tema del boleto de habitaciones de avión siempre se manejó que sería apoyado a través de ese cruz y la nueva. Y la segunda, habla usted de que precisamente va a realizar el ayuntamiento de nuestra ciudad la Feria del Libro. ¿Van a pedir apoyo, asesoría, a la Universidad de la Mazatlán, que es una universidad que tiene mucha experiencia en esto? Vamos a valorarnos un momento, pero inclusive ya tenemos quien va a coordinar esta Feria del Libro de la Administración, se llama Anonso Guerra, es una persona que viene nuestro movimiento que es Mazatleco, que es amigo de todas las personas que hacen este tipo de eventos en el país. Seguramente todos lo conocen, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Alonso Guerra, él va a ser quien nos va a ayudar a coordinar, inclusive en forma gratuita, me decía. Quiero tanto esto que yo gratuitamente participo y yo le agradezco mucho, regresa de la Ciudad de México, que esté en reuniones con Paco Ignacio Taibo II, con el que llevo una amistad de muchísimos años. Y seguramente el sábado que regresa tendremos tiempo de ya iniciar los trabajos para esa propuesta que tenemos de rescatar la Feria del Libro y Artes, que se llamaría por supuesto de otra manera, la Feria no nos pertenece, le pertenece a un grupo de personas, pero nosotros siempre vamos a apoyar los eventos culturales, siempre lo vamos a hacer así, pero necesitamos que sean eventos de calidad, no podemos poner en riesgo el nombre de Mazatlán, la imagen de Mazatlán, ante gente irresponsable. ¿No va a ser tomada en cuenta de lo que veo yo, Alonso Guerra, que no representan las universidades de Mazatlán, pero es de origen de ahí, y a Paco Ignacio? Sí. No, no hay ningún inconveniente que tengamos un acercamiento con la Universidad Autónoma de Sinaloa. La verdad es que ellos ya tienen algunos años organizando las ferias en la universidad y podemos sumar las experiencias de ambos para sacar un proyecto conjunto adelante, ¿no? Esto apenas es una decisión que tomamos ayer, por eso la estoy dando a conocer de esa manera, ¿no? Pero de aquí a noviembre vamos a hacer muchos ajustes, y está abierta esa posibilidad, señor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Beatriz Gutiérrez Müller no confirmó la asistencia, Tatiana Gutiérrez sí había confirmado la asistencia para la inauguración. Vamos a platicar con ella esa amiga nuestra, de hecho ya está enterada del tema. Lo que no conocía eran los entretelones de esto, ¿no? Es fácil a través de compadres enviar una nota en busca de desprestigiar, no al alcalde de Mazatlán y a Mazatlán, a Morena. Todos lados decía al alcalde morenista, y para defender lo que dijo, vino una nota de Ricardo Alemán a fortalecer una persona que, ustedes conocen su perfil, de tal manera que nosotros no le sacamos, le entramos con todo a lo que venga, y si es necesario aclarar y transparentar todo, tenemos pruebas de ello. Gracias al alcalde. Entonces veo un trasfondo político en toda esta campaña que ha empezado en medios, y dos, ¿cuántos días de feria van a ser y que han contemplado realizar? Ya, te mando, lo que nosotros haríamos no sería de tanta duración como esta estaba planeada, porque la verdad no es fácil hacer una feria de tantos días. ¿Entonces si es un trasfondo político el que se trae? Pues el que mencione el morenista, alcalde morenista de Mazatlán, yo le veo un trasfondo político de algunas personas. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo debo reconocer que es la primera vez que voy a un evento de la moto, nunca había estado antes en otro, sin embargo quedé gratamente sorprendido, porque son muy grandes los beneficios que tiene Mazatlán con este tipo de eventos. Viene todo un equipo completo de Honda, Mazus Honda, para grabar aquí promocionales de Mazatlán, porque ellos reconocen que es el mejor festival de la moto en el país, y que están trabajando para que sea el mejor de otros países. Recuérdense que al principio no lograbamos llegar a acuerdos para la realización de este evento, no porque estuviéramos en contra, porque había una pugna entre ellos mismos. Afortunadamente llegamos a acuerdos, están trabajando en paz, contentos, y esto va para adelante. Adriana Carlos, ¿hay dos micrófonos? Adriana. ¿Quién? Adelante, Adriana. Sí, lo que quería preguntar, que desde que usted llegó a la realización de eventos, cuando no hacía una cosa hacía otra, ¿siente que la forma que operaba la administración pasada o la espaldada sea, pues, un poco turbia, o qué es lo que he encontrado? No un poco, muy turbia, había una corrupción increíble, positiva. ¿Y cuál es el próximo, los próximos eventos, qué mensaje les daría, pues, si ustedes llegando, solicitivos, requieren presentes más, o cuál es el... ¿A cuál se refiere particularmente? No me refiero a uno en particular, sino que en lo largo del año va a haber eventos que seguramente necesitan permiso municipal, ¿cuál es el mensaje para ellos si no podemos asocibir eso? Aquí en Mazatlán, toda la persona que quiera hacer un espectáculo es bienvenido. Va a ser tratado con cortesía, con educación, con respeto, Adriana. Pero quien quiera imponer reglas y no tener sus permisos y cumplir con la normatividad, sea quien sea, no va a pasar. ¿Indicaciones para el desfile de las motos del sábado? Bueno, este... Acuérdense que hicimos un programa para apoyo y cuidado de las personas que vienen, los motociclistas les gusta la velocidad. Afortunadamente hasta ahorita y todos los días pido a Dios de que no haya accidentes. Hemos librado ya dos noches, nos quedan dos más. Espero que sigan por ese camino. Pero hay una estrategia diseñada de la Dirección de Seguridad Pública, de Tránsito y de los directores también principalmente de CAPTA y de algunas otras direcciones estamos al pendiente de esto. Para el día de desfile, me explicaban ayer que el grupo de los personajes más conocidos salen en un primer equipo desde el lugar donde está el evento de la moto, al llegar al kilómetro cero se suma todo el demás, el contingente y ya se hace un solo equipo desde el año, ¿no? Inicia a las 5 de la tarde, voy a participar, nunca me había subido en una moto, pero vamos a participar porque se trata de impulsar el Mazatlán. Si es necesario hacerlo, lo vamos a hacer. Bien, nada más para procesar, Presidente, en la página oficial del ayuntamiento están las recomendaciones en un video con medidas preventivas para todos los equipos invitados a este evento. ¿Usted sigue firme con que el próximo año de la semana de la moto se realice en mayo? ¿Todavía hay dudas entre ellos? En absoluto, en absoluto. Viendo el éxito de trabajar en equipo, están encantados de que el próximo año sea en la primera semana de la moto. Sí, acá en algunos días, se nota que ya viene la temporada de verano y hay unos proyectos turísticos que el próximo año. Sobre la mesa, es el caso de la tirolesa, ¿en qué más usted tiene de datos? Y el parque flotante acuático, aunque definitivamente no se regresaron, se anunciaron para abrir, ya va a terminar el mes y no llegaron. Gracias. Bueno, sí, gracias, Sheila, buen día. En el caso de la tirolesa, pues nada más tengo la información de los que intentan hacer una tirolesa en Mazatlán. No ha sido posible que tengan todos los permisos que se necesitan, por eso es que no ha salido adelante. Esa es una. En el caso...